Y tu madre estaba en casa, ¿no? ¿Cómo vivía toda esta situación de tu padre? Pues claro, porque en Durango vivíamos mi abuela, mi abuelo, bueno, pues parte de la madre, eh, sus tres hermanos, a ver, Antón, Luis y Ter, bueno, poco tiempo, luego Ter también, esto luego, vino Juanito, que Juanito murió allí también, es decir, que hemos vivido casi diez personas en esa casa. Y la situación, pues, como todos, mal. Y la misma situación, pues ya sabes. Después de la guerra tendríais, pues, ¿habíais hambre el padre en la cárcel? Pues claro, pues lo que había, que no había. La verdad es que, como todos, hemos pasado. Y además en la situación que uno cabe de la familia. Y está en la cárcel, pues más aún.